Llega el gran momento de la noche, por el que todos estáis conectados en YouTube. Estamos en la sala, en la sede oficial del Consejo de Hermandades y Cofradías, en la calle San Gregorio. Tenemos el gusto, el placer de saludar además por primera vez a Paco Vélez, presidente. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad es que es una satisfacción estar con vosotros y, bueno, me siento muy honrado y sobre todo de participar en un medio que, bueno, como te decía anteriormente, me parece que, bueno, la elegancia, la pulcritud y la seriedad con la que estáis haciendo vuestro trabajo me parece digno de encomio y creo que es un ejemplo que se debería seguir. Muchísimas gracias, Paco. Cofrades a la calle. Sí, ya por fin vamos a estar los cofrades en la calle. La verdad es que es una gran ilusión. Yo no me he podido imaginar nunca la situación que iba a vivir y que me ocurrió al año de estar ocupando la presidencia. Ha sido muy triste, ha sido descorazonador. Hemos tenido problemas de todo tipo porque, bueno, a la falta de cofradías, a la falta de carrera oficial, a la falta de procesiones, bueno, pues lleva como consecuencia unas secuelas económicas que han sufrido todas las hermandades y hemos sufrido también en esta casa. Pero ya por fin tenemos la ilusión, yo estoy muy emocionado y además estoy convencido de que, bueno, de que vamos a estar en la calle en breve. Ya tenemos algunos esbozos, algunos ativos que ya nos hacen disfrutar. Ya pronto estaremos escuchando a las bandas de música, los ensayos de costaleros. Entonces, bueno, ya nos vamos preparando el cuerpo y vamos teniendo las vísperas. En Sevilla siempre se dice que las vísperas muchas veces, pues bueno, son tan buenas como los acontecimientos. Y la verdad, es un momento de ilusión y espero, por supuesto, yo estoy convencido de que este bicho no nos va a hacer volver atrás. Fíjate, Paco, que la noticia está sobre todo en que va a volver la Semana Santa tal y como la conocimos. Nosotros ahora vamos a hablar de muchas cosas, pero yo creo que la noticia, y lo que tenemos que vender esta noche es que van a volver a salir los pasos a la calle. Sevilla va a volver a disfrutar, a sentir, a ser ella misma y yo creo que tenemos que estar muy felices. Porque es que, claro, ahora que estamos volviendo a la normalidad, estamos volviendo a sacar todos esos temas que estos dos años han estado aparcados. Sí, bueno, los motores que estaban un poco a ralentir durante estos años, hay que poner lugar a todas las revoluciones. Y la verdad, la gran noticia es que vamos a tener procesiones en la calle y lo vamos a hacer de una forma normal, porque en Sevilla no se conciben unas procesiones en Semana Santa que no sean de la forma normal que lo hemos hecho siempre. La configuración de las calles de la ciudad, la configuración de Sevilla, no permiten otra cosa. Nosotros tendremos que hacerlo como lo hemos hecho y como es nuestra tradición, nuestra costumbre y como estamos acostumbrados a dar culto público a nuestros titulares. Yo sé que a vosotros os gusta trabajar en silencio, que es vuestra forma de ir añadiendo cosas, anunciando, os gusta en silencio, es vuestra forma, pero también hay que hacerlo público. Durante estos cuatro años, ¿cuáles han sido los proyectos más importantes que ha hecho el Consejo de Cofradía? Yo, efectivamente, esta sala es la que estamos ahora mismo, una sala que se ha remozado y se ha dotado de todas las medidas de una forma múltiple. Lo mismo sirve para organizar cursos de formación o conferencias o cualquier otro tipo de curso, asambleas, reuniones de hermanos mayores, como sirve también como sala expositiva. Se ha dotado de iluminación y de medios para tener exposiciones en ellas. De hecho, una de las cosas que tenemos es la obra invitada, que al igual que hacen otros museos en Europa, periódicamente, cada mes o mes y algo, tenemos una obra invitada, que es una obra que está en el patrimonio de la hermandad, de cualquier hermandad, la rescatamos y la traemos aquí y la exponemos durante un tiempo. Entre otros, hemos tenido un baldeleal, o sea, de renombre, porque las hermandades tienen un tesoro que muchos no lo conocemos. Y una de las cosas que se está haciendo desde la institución y en esta sala es, por ejemplo, eso, el poner de manifiesto ese valor. La comunicación, bueno, pues la comunicación era una asignatura pendiente que teníamos y que, bueno, la estamos llevando adelante día a día. Estamos en Facebook, que era impensable antes, estamos en Twitter, en nuestra página web interactiva, el boletín de las cofradías, que antes siempre se vendía en el kiosco, era esta libretita, ahora, en el mes que viene posiblemente, va a ser digital. O sea, que ya no va a haber que comprarlo, sino aquella persona que quiera, por un ínfimo precio, se lo puede descargar de la página web y lo puede tener en digital. Si alguien lo quiere impreso, también tendrá la posibilidad de impreso. O sea, es acogernos a las nuevas tecnologías en todo lo bueno que estas tienen. Yo creo que sí, se han hecho, por ejemplo, otra de las cosas que hemos rescatado que se había perdido en Sevilla era la exaltación de la saeta. La exaltación de la saeta estuvo en Sevilla y hacía más de una década que se había perdido. La rescatamos el año pasado y vamos a seguir este año y la vamos a seguir convocando porque creo que es un valor que no podíamos perder. Ya digo, o sea, nosotros estamos intentando rescatar todo lo que podemos. Como esta casa, empezamos a remozarla, pero llegó la pandemia, llegó la escasez de medios materiales y lo tuvimos que dejar. Y bueno, por supuesto, no descarto que en algún momento se continúe y se culmine la obra. Nosotros estamos día a día trabajando. No son grandes proyectos, pero son el proyecto día a día de hacer las cosas en bien de las hermandades y en bien de la institución. Como bien decía Curro, nosotros, yo una de las cosas que me produjo desde un principio era que vamos a poner en valor el nombre de la institución, el nombre que estaba muy denostado. Entonces, la institución, no hay filtraciones, no se habla nada más que de los logros que se consiguen, no hay problema dentro de la institución. Yo tengo la inmensa suerte, porque eso no solamente es mérito mío, tengo la inmensa suerte de tener una Junta que de verdad somos amigos, somos gente que vamos a una, no hay ni un sí ni un no, como probablemente pudiéramos decir. Y bueno, no me estoy dando ningún problema. Es una delicia trabajar con la Junta de Gobierno que tengo y desde luego todos los logros que hemos hecho no son míos, son de los 21 miembros de la Junta Superior. Precisamente quería hablar de Alejandro Marchena. Que yo creo que es uno de tus fichajes estrella. Bueno, hace unos días se han aprobado las cuentas del Consejo, yo creo que lo que te decía es uno de tus momentos más felices. No es fácil afrontar una pandemia, no es fácil y más solventarla, dando a las hermandades más dinero del prometido. Tanto es así que si me permites, en la Asamblea todos los hermanos mayores te opacionaron, te aplaudieron y diste a conocer, poniéndolo todo en contexto, que te vas a presentar a las próximas elecciones. Mira, yo te digo que el equipo que tenemos es magnífico. Y Alejandro Marchena, bueno, yo lo conocía, cuando yo era delegado del Domingo de Ramos, él era diputado mayor de gobierno de la Amargura. Entonces, yo lo conocía, tenía amistad con él, me parece una persona extraordinaria, una persona con una capacidad de trabajo y mental extraordinaria. Y bueno, yo puse por él y vino, y la verdad es que ha demostrado con creces, con creces ha demostrado su valía, y no solamente su valía, que es inmensa, sino también su capacidad y su espíritu de sacrificio. No es catima en horas, no es catima en esfuerzos, y está siempre, siempre al servicio, y por supuesto, con una cabeza perfectamente amueblada. Entonces, bueno, yo creo que ha sido un gran logro. Después, en el tema artístico, también tengo la inmensa suerte de contar con José Roda Peña, vicepresidente, catedrático en Historia del Arte, que también es un buen asesor en todo lo que en materia de arte y en materia plástica se hace en esta casa. El secretario, José Carretero, también es una persona extraordinaria. Es un hombre entregado a la secretaría, que se pasa aquí casi tanto tiempo como los muebles de la casa. Y por supuesto, los delegados de penitencia, los de sacramentales, los de gloria. La verdad es que tengo la suerte de contar con gente muy competente. Y por supuesto, como yo le digo a Alejandro, eres el Messi de mi alienación. O sea, la verdad que sí. Y además, siempre estoy dispuesto. No hay una cosa que yo no le diga, no que quiero, sino que hoy he pensado, me gustaría, para que inmediatamente se ponga en marcha de hacerlo. Entonces, las arcas del Consejo, dentro de lo que cabe, son positivas y además importantes, para que los cofrades sepan la actual salud, no se ha hecho cargo al final del préstamo que llegó a pedir. Es decir, vamos a explicar detalladamente las cuentas para que las sepan los espectadores. Esto es importante. O sea, nosotros, cuando llega la pandemia, bueno, cuando nos vemos abocados a tener que reducir los ingresos de Silla y Palco, por una situación, una polémica creada, yo convoco a los hermanos mayores, un 26 de mayo, en el patio de la Montería de los Reales de Alcázares, y los hermanos mayores allí se toman la decisión. Y una de las cosas que teníamos que hacer era que, bueno, no contando con ingresos, o preveyendo solamente una Semana Santa, porque no preveíamos que esto fuera a ocurrir durante dos semanas santas consecutivas. O sea, con la previsión de una sola, bueno, pues pedimos autorización para que se nos permitiera solicitar un préstamo. Un préstamo para poder ayudar y salir adelante, teniendo en cuenta, además, que ya se le había anticipado a las hermandades el 50% de la aportación anual que hace el Consejo. El préstamo no era chico, el préstamo era de dos millones y medio de euros. Era una forma de poder salir adelante contando con una Semana Santa en blanco. Pero bueno, tuvimos que pedirlo, se le pidió, la Asamblea no lo autorizó, previamente la Junta Superior también nos había autorizado a solicitarlo, en el arzobispado se nos autorizó, pero claro, esa cuantía tan importante, dos millones y medio, hay que pedirlo a la Santa Sede, al Vaticano. Lo pedimos al Vaticano y también se nos autorizó. Pues bien, esa autorización está arriba en un cajón de mi despacho, no la hemos utilizado, no hemos tenido que utilizarla, o sea, eso es una satisfacción enorme, el que podamos haber sobrevivido sin utilizar ese préstamo. No se han pedido préstamo, con una póliza de crédito, que es lo que siempre ha tenido esta casa, porque esta casa siempre ha jugado con una póliza de crédito, por los pequeños desajustes, con esa póliza lo hemos subvencionado. Hemos tenido subvenciones, y por supuesto muy inferior a lo que se conseguía, y con ella hemos ayudado a las hermandades, y en cierto modo, bueno, pues esta casa, esta casa sin ingresos, porque no ha tenido ingresos, porque esta casa se nutre de la aportación de las distintas sesiones, pero no ha tenido ingresos ninguno. Tuvimos que tener un ERTE durante unos meses, teníamos que pagar al personal, teníamos que pagar la electricidad, el agua, los gastos, la oficina, la secretaría, y bueno, gracias a Dios, con prudencia, buscando muchas veces colaboraciones, hemos podido salir adelante, y no solamente, no ha habido que pedir un préstamo, sino que este año hay un saldo positivo para repartir a las hermandades, no es el que se tenía habitualmente, pero bueno, entre lo que se va a aportar, y lo que se ha evitado que paguen, porque esas subvenciones, lo que se hacía era que los gastos de las hermandades, pues era el consejo el que se hacía cargo del gasto, tenían ingresos pequeños, pero que decían de gasto, entonces, bueno, así hemos llegado a la situación actual, y es una gran satisfacción, porque es que además es, no ya porque estén contentos, porque aplaudan, porque aprueben, no, no, es la satisfacción íntima, de ante una empresa tan difícil y tan dificultosa que se planteó, hemos podido girarla, hemos podido, trabajando, y con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, hemos podido arreglarla y salir de ella, o sea, ya digo, para mí la satisfacción es del trabajo que ha realizado el equipo, y que hemos conseguido, pues bueno, cambiar una situación que la verdad no pintaba nada bien, si a mí me dicen, en el año 2020, ese 26 de mayo, que en el año 2022, en febrero de 2022, vamos a arrojar los saldos que tenemos ahora mismo, no me lo hubiera creído, porque yo muchas veces miraba la vuelta y estábamos a cero, o sea, que eso me ha pasado durante meses y meses, pero bueno, gracias a Dios, Dios nunca nos falla y Dios está ahí, y cuando tienes ocasión, algo llega. Pues cuando hay que dar la enhorabuena, se dice y se hace con la voz bien fuerte, porque es así, cuando se hace algo bien, enhorabuena. Para cerrar este tema de las cuentas, dos dudas, la primera, que claro, se han publicado las cuentas, los resultados finales, ¿no se han podido publicar de forma más detallada? Bueno, de forma detallada, se expuso en la asamblea, y bueno, lo que hemos dado son los saldos finales, los demás son pequeños apuntes, no sé, sellos, son, la verdad, y además estarán en la página web, vamos, si no están ya, estarán en la página web. ¿De forma completa o...? Sí, de la manera más completa posible. Claro, porque hay mucha gente que no termina de entender bien todo el tema. Y por otra parte, ¿el Consejo, Paco, se plantea cómo hace la propia Iglesia o la Hermandad del Valle auditar sus cuentas? La tenemos auditada. O sea, las cuentas, mira, me gusta que me haga esta pregunta. Mira, las cuentas del Consejo, en cada asamblea y en cada pleno, se nombra censores. Son dos censores por parte de cada pleno, que son hermanos mayores, que censarán las cuentas del ejercicio y dos censores que nombran en la asamblea. O sea, que son ocho hermanos mayores que van a censar las cuentas de la institución. Y además de estos ocho censores, tenemos una auditoría externa anual, o sea, todos los años, nosotros tenemos los censores y la auditoría. O sea, desde hace años, la auditoría es algo normal y algo por supuesto necesario. Yo es que creo que, en fin, sin una auditoría externa, dicen que la mujer del CESA tiene que serlo y que parecerlo. Entonces, yo creo que es fundamental tener el respaldo de tener una auditoría de alguien externo a la institución que avale la gestión y que avale los resultados. Y, desde luego, eso es algo que sí o sí se hace y, por supuesto, no creo que ningún consejo que pudiera venir posteriormente lo quitara, porque yo creo que eso es una garantía y, bueno, es una forma de mantener el precio que tenemos que mantenerlo y que tenemos que, bueno, quedar como hacen muchas empresas y tener ese marchamo de calidad, ese marchamo de excelencia de que las cuentas están auditadas. Y, por supuesto, ya digo, es doble control. Quizás las empresas no tienen ese doble control en la auditoría, perdón, censar las cuentas por parte de las propias hermandades y la auditoría, además, complementaria. Paco, es la primera vez en el Consejo que para un segundo mandato de un presidente se van a presentar dos candidaturas, en este caso, la de Félix Romero. Bueno, como sabemos, es libertad de presentarse, pero yo quiero hablar de las formas, es decir, un año antes de que se lleven a cabo estas elecciones. ¿Qué te parece la presentación que ya tuvo lugar prácticamente hace un año? Sí, bueno, a mí aquello me sorprendió y me sorprendió además en un momento clave. Yo me entero de esto, esto se publica y esto se dice el día de la boda de mi hija. O sea, que además, yo estaba en la celebración de la boda y alguien me dice, no vayas a mirar el móvil. No, no, ¿qué pasa? Pero claro, basta para que te digan, no mire el móvil para que tú cojas el móvil y no mire. Entonces fue cuando me enteré que había dicho que iba a presentarse a las elecciones. Yo creo que hasta que no se convoquen las elecciones, bueno, creo, es que eso es así, esto es un axioma. Hasta que no se convoquen las elecciones, no hay candidatos. Ni José Feliz, ni yo. Yo lo que sí hice el otro día en la asamblea, la asamblea, ya no hay más asamblea hasta la de elecciones en el mes de junio. Entonces, era la última ocasión en que estaban convocados los hermanos mayores. Por supuesto, sin ningún otro ánimo y sin nada, una vez que finalizó la asamblea, yo lo que les dije era que yo tenía la intención de presentarme cuando se convocaran las elecciones, para que lo supieran, porque yo entiendo que los hermanos mayores se tienen que enterar de las cosas de esta institución por el presidente y por la institución y no por los medios. Entonces, ya se estaba divagando mucho, ya hay gente que decía que bueno, que a lo mejor hay otro candidato porque el presidente no ha manifestado que se vaya a presentar, el presidente que está pensando se presenta, no se presenta, entonces bueno, yo creía que eso tenía que aclararlo de una vez por todas y era en el foro donde tenía que hacerlo, que era a quienes yo me debo, a los hermanos mayores. Una vez que les he dicho que tengo intención de presentarme cuando se convoquen las elecciones, sí les dije también y lo sigo manifestando, que no hablaré más de elecciones, o sea, que yo no soy un candidato, que yo, el trabajo mío y de la institución es trabajar, trabajar y trabajar porque tenemos una cuaresma que además es fuerte, es fuerte porque nos tenemos que adecuar a las nuevas situaciones, tenemos una semana santa, tenemos procesiones de gloria, tenemos procesiones sacramentales, todo esto antes de las elecciones, entonces bueno, yo y mi equipo tenemos que trabajar, no podemos distraernos ahora mismo en elecciones, no podemos distraernos en candidaturas, yo no soy un candidato, yo soy el presidente del consejo pero que tiene previsto, como les dije a los hermanos mayores, cuando llegue el momento, bueno, y si las cosas no cambian y si no hay algo anormal, tengo previsto presentar mi candidatura y tengo previsto, en fin, presentarme a la reelección prácticamente con con casi todo mi equipo, ¿por qué? porque hemos pasado dos años malos, hemos pasado dos años en que no ha habido procesiones, en que ha habido que gestionar no la miseria pero sí una situación muy incómoda y muy difícil, entonces bueno, yo creo que tanto mi equipo, pues bueno, no es cuestión de decirle, ahora no sigue, que por ejemplo el delegado del Viernes Santo, el primer año que es delegado llueve, el segundo pandemia, el tercero pandemia, o el Jueves Santo, o el Jueves Santo, que también los hermanos de Montesión, sí, efectivamente, a Pepín le llovió medio Jueves Santo y los dos ha habido pandemia, por eso yo creo que bueno, que hay que tener, hay que dejar a la gente trabajar lo que no se ha podido trabajar, entonces yo de salir elegido por supuesto contaría con gran parte de mi equipo que además me han demostrado tanto fidelidad como capacidad de trabajo, en fin, salvo algunas excepciones, pero bueno, lo que estaba comentando, esto no es cuestión de hablar de elecciones ni de campaña, yo no voy a pensar más en esto, o sea, yo soy presidente, no soy candidato y seré candidato cuando se convoquen y cuando presente la candidatura, mientras tanto, ya te digo, he hablado un día de la conversación y además es una conversación muy agradable, pues bueno, a lo mejor me he cedido de lo que pensaba decía al respecto, pero que tengan la completa seguridad que yo no voy a, que yo no soy ahora mismo candidato, bueno, entiendo que José Feliz tampoco es candidato hasta que no se convocaran las elecciones y bueno, pues ahí estaremos y cuando llegue el mes de junio, pues Dios repartirá suerte. Vamos, pues seguro que sí, vamos a hablar ahora del presente y vamos a intentar explicar el nuevo reglamento de la carrera oficial, sé que es extenso, pero claro, nos dememos al público y hay dos puntos que yo creo que hay que desarrollar, ¿no? Porque creo que la gente todavía no lo entiende bien y tampoco se ha explicado públicamente como merece. El artículo 4, si no me confundo y si no me corriges, indica que, bueno, que el Consejo sancionará a los usuarios de la carrera oficial en caso de que se produzcan insultos, críticas en varios niveles, ¿no? Un nivel leve, un nivel medio y creo que un nivel grave. Entonces, cuéntanos esta medida, por qué se toma todo tipo de detalles porque es un poco ambigua, ¿no? Hay muchos parámetros para aplicarla. A lo mejor es posible que tiene razón. Lo que pasa es que esto, hay un régimen sancionado que había que oponer. Había que oponer porque si conociérais la casuística de incidentes que se producen en la carrera oficial y alguno de ellos de mucha gravedad. Tenemos incidentes, pues desde, bueno, la agresión a un vigilante de uno de los parcos, la negativa a entregar el abono de entrada, el insulto, o a un vigilante, lógicamente, y además, bueno, yo creo que no cabe. O sea, alguien ha querido interpretar que la libertad de expresión y la libertad de expresión o incluso en un medio, en las redes, es motivo de sanción. Yo entiendo que no, o sea, vamos a ver, no es lo mismo que una queja, una queja legítima, una crítica legítima, porque la crítica muchas veces es constructiva, porque a lo mejor muchas veces te enseña a que vas equivocado. Eso no se va a sancionar. Lo que sí es sancionable es el insulto, o sea, es la falta de respeto, es el tirar por tierra el nombre de la institución o de las hermandades. Y eso se ha sufrido, o sea, yo eso lo he sufrido. Yo he estado un tiempo cuando estábamos confinados que yo he visto insultos, pero insultos personales e insultos familiares. Hombre, yo creo que eso de alguna manera debe tener algún reproche, ¿no? Que por supuesto el que diga esto a lo mejor el reproche, pues no sé, no es grave o a lo mejor no llega incluso a sanción. Pero que hay que hacerlo, si es que hemos tenido, tenemos toda la casuística. Yo he tenido vigilantes que han tenido, hemos tenido partes de lesiones por parte de algún que otro abonado. Ha habido una chica, una vigilante en la que en un acto de chulería han cogido el abono y se lo han metido en el escoto. O sea, es que de verdad, de verdad, hay muchas casuísticas y los que estamos allí y los que vivimos esto cada año lo conocemos. Entonces, es una forma de intentar poner coto, pero que por supuesto la libertad de expresión está más que salvaguardada y que por supuesto cualquier crítica lo que no es es el insulto, es que el insulto ni en sede judicial es admisible. O sea, la injuria, la calumnia y el insulto son sancionables en sede judicial, cuanto menos son delitos leves. Pero bueno... Pero yo imagino, Paco, que es complicado identificar a estas personas. En primer lugar, porque hay mucho anonimato en las redes sociales, porque luego a lo mejor puede insultar a una persona que no forma parte de la carrera oficial. es decir, yo creo que es un poco difícil dar con personas. Yo creo que se tienen que dar muchas casualidades. Es utópico. O sea, de verdad, te digo, hay que ponerlo. Se pone y ahí está, pero es utópico. O sea, en las redes sociales es la forma de insultar o de atacar la dignidad de una persona desde un anonimato. Esto lo estamos viendo todos los días y lo estamos sufriendo todo el mundo. Claro que es difícil, es imposible localizar. Ni, por supuesto, vamos a una investigación criminal para encontrar quién es el que ha hecho esto. O sea, es utópico, absolutamente utópico. Pero bueno, por lo menos, no sé, a ver si infunde un poquito, un poquito de respeto, un poquito de... Por eso se ha hecho. Hay el tema de la reventa. Hay reventa, hay personas que tienen un abono y que lo revenden. Eso está ahí. Además, si entramos en internet podemos ver múltiples ofertas. El otro día me enseñaban un programa de La Cuatro que había estado hablando de este tema. Claro que lo hay. Pero bueno, qué difícil de conseguir, evidentemente. Que algunos bajo distintos subterfugios lo hacen. Sí, que no lo vamos a encontrar. Pero por lo menos, si en alguna ocasión lo tenemos de una forma flagrante, por lo menos a esta persona que tengamos la potestad de sancionarlo y retirarle esos abonos de la silla. Porque bueno, hay muchos sevillanos que quieren silla. Tenemos ahí una lista de peticiones que este año superan los 7 o 8 mil personas. Entonces, bueno, si hay tanta gente que la quiere, ¿por qué alguien se tiene que lucrar de ellas? Tiene que estar en las normas, tiene que estar. ¿Qué es difícil de poder hacerlo? Pues es difícil, pero bueno, no podemos mirar hacia otro lado. Pero esos parámetros de insultos, ¿cuándo se registrarían? ¿En Semana Santa? ¿Durante el año? ¿Es que se hace una investigación, una ojeada de forma diaria o cuáles son los parámetros que va a seguir el Consejo? No, no, ninguno. O sea, ninguno. Tiene que ser algo fragante. O sea, el que alguien diga en las redes sociales que yo soy un sinvergüenza, como comprenderá, eso no se va a seguir, no se va a hacer nada. Distinto es el insulto grave, evidentemente, y además por alguien conocido, cosa que no va a ocurrir, porque ya digo que el anonimato es lo que impera en esto. Pero tenemos que tenerlo por si acaso. O sea, es una medida por si acaso. En cuanto a normas en materia penal y en materia civil están ahí, y bueno, son difíciles de aplicar. Y claro que esto es difíciles de aplicar, pero es que se ha puesto el foco en estas intervenciones insultantes en algunas redes. Pero que ese no es el meollo de la cuestión. El meollo de la cuestión son las agresiones, son los insultos, son las faltas de respeto. Eso es el meollo y eso es lo que lo que da sentido y lo que inspira las normas sancionadoras. Que después se ha puesto eso. Sí. Que a lo mejor no se hubiera puesto. Pues también, vamos, que tampoco hay por qué ponerlo. Que se quita, porque la verdad es que va a tener muy poca eficacia y muy poca efectividad. Y bueno, y además, sí, vamos, no tengo por qué te reconozco que a lo mejor si no lo ponemos pues decimos está mejor y a lo mejor se quita cualquier día. Pero que el sentido es evitar los insultos graves porque es que hoy día esto es tremendo y además el abonado y el usuario no va a insultar. Si los que insultan son los que mediante una fotografía de un perrito y un seudónimo son los que insultan. Que no tiene nada que ver, que no le gusta seguramente la Semana Santa, que no le gusta la cofradía y el que insulta porque es divertido. ¿Tú te sientes insultado? En muchas ocasiones, sí. En muchas ocasiones me he sentido insultado y se me ha hecho pasar bien, o sea, se me ha hecho pasar mal y ha habido ocasiones en que yo y mi familia no hemos pasado mal porque no es agradable que te anden insultando semana tras semana en algún medio. No es normal. Bueno, y además hay otra cosa que está muy clara. O sea, yo soy un profesional del derecho, yo tengo mi despacho. Entonces, lo que, hombre, lo que tampoco estoy dispuesto es que se socave mi prestigio profesional y que se socave mi imagen de una forma reiterada como se viene haciendo. Yo creo que eso incluso es perseguirlo incluso a nivel judicial. Pero bueno, por supuesto no voy a hacer nada porque te lo digo como comentario en esta conversión que estamos teniendo, pero que me he sentido mal y sobre todo durante el tiempo del confinamiento que tuvimos, que era un goteo constante. Y Paco, ¿es posible que haya veces que todos los que están detrás de esas redes sociales ignoren que tú también eres persona y humano y tienes sentimiento? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo soy una persona absolutamente normal. O sea, yo tengo mi mujer, mi hija, mi casa, mis amigos y yo esto, esto a mí me cuesta trabajo, te cuesta también hasta dinero y te cuesta incluso tu propio despacho porque yo tengo un despacho y menos mal que se me suple allí los muchos momentos en que no estoy. O sea, yo soy una persona que por la noche lo pasa mal y me despierto y me despierto mal, me despierto injusto y me quita el sueño y que a lo mejor una cosa de estas pues me hace pasarlo mal y que a lo mejor tus sentimientos los hieren. Soy tan persona como cualquiera, o sea, es que somos humanos y la verdad es que es muy difícil confundir a la persona que quiere, que habla, que una persona con los sentimientos de cualquier persona no confundirlo con un personaje con un nombre al que es el pim pam pum que se le tira porque a esta casa a esta casa se le tira se le tira mucho y bueno, ahí tenemos que hacer tenemos un espíritu de sacrificio de seguir trabajando porque conseguí, no conseguimos nada o sea, yo no saco de esto más que la satisfacción del servicio prestado a las hermandades llevo mucho tiempo y bueno, y la verdad es que tengo cariño y creo, creo además ahora mismo que conozco el tema y que puedo servir y puedo ayudar pero más allá no me mueve nada, absolutamente nada, nada compensa lo sin sabor que te llevo muchas veces, nada. Y Paco, entrando dentro de ti, tú cómo sacas fuerza o cuáles son tus motivos para seguir al pie del cañón, no cuatro años, otros cuatro más, ¿cómo lo consigues? bueno, hay cosas, hay satisfacciones, por ejemplo, el apoyo de tu grupo, pues muchas veces te viene arriba, otra cosa, un éxito como el que hemos conseguido y la ayuda que le hemos dado a las hermandades ahora en este ejercicio económico, pues te ayuda y te empuja, tu familia, porque mi familia me apoya, porque yo te digo una cosa, son unos santos, o una santa las dos, porque después de todo esto es para decirme, oye, vete ya, pero tú que vas ahí, sería lo más lógico, pero me apoya, es mucho tiempo que llevo aquí, yo fui ocho años delegado del Mércoles Santo, ocho años delegado del Domingo de Ramos, dos años tesorero y los tres que llevo, entonces conozco esto y lo quiero. Por lo que yo espero que la gente tome conciencia, de verdad, no solo contigo, a nivel general, hay muchísima crispación, muchísimos insultos, yo sé que las medidas pueden ayudar, pero te lo he comentado antes, creo que la formación en los colegios, en las universidades, charlas que se den, la empatía, yo creo que la tenemos que trabajar, hay formas y formas, la del consejo, la que podríamos proponer otros muchos, pero yo creo que la formación tiene que estar ahí, luego, claro, Paco, yo imagino que tiene que ser muy difícil de un día para otro ser presidente del consejo y claro, asumir ese cargo también, de forma indirecta, asume, como te he dicho antes, como Pedro Sánchez, Javier Teba, que todo el foco se centre en ti, que a lo mejor luego tú no tienes la culpa de ciertas cosas, pero que la gente tiene que tomar para desahogarse, fíjate qué triste, un punto en blanco y hay veces que eres tú. sí, pero bueno, la gente tiene que pensar que tenemos sentimientos y que bueno, todos, todos tenemos sentimientos y a todos nos duelen las cosas, yo no soy de hierro, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos y además estoy notando que cada vez soy menos de hierro porque cada vez me emociono más y a mí que la lágrima no me salía y cada vez me sale más, o sea, yo no sé si también en la edad, pero es algo bueno, Paco. Sí, sí, pero te lo digo de verdad, o sea, cada vez más, bueno, y lo mismo en una asamblea que en un pleno me ha pasado, es que tenemos sentimientos, de verdad, y nos duelen las cosas y nos quitan el sueño y queremos hacerlo mejor, a mí que me mueve por las hermandades, ¿qué es lo que me mueve? El hacerlo bien, evidentemente, yo no estoy aquí por ningún interés espurio ni por ningún interés malévolo, yo estoy aquí para hacerlo bien y para, y para, para ser útil y que encima no se entienda y se nos ataque, pero bueno, cuidado, hay una cosa importante, las hermandades, tengo el apoyo y la colaboración de las hermandades de Sevilla en su totalidad, o sea, eso no me falla, eso me siento orgulloso, me mueve a continuar, porque eso, el otro día la asamblea y la ovación que al final se dio, eso me mueve, eso me da ilusión para continuar, eso me hace fuerte para continuar, pero claro, el que ataca no es la hermandad y a quien yo me dirijo, sino es un sector que bueno, la única tranquilidad es que me ataca a mí, pero también ataca a todo lo que se pone por delante, alguien pone, yo no pongo un tuit en mi vida, me hace mucha gracia, que a veces tengo seguidores, me digo, estos seguidores hay que darle un premio a la fe y a la confianza, porque no pongo nada, entre otras cosas, porque primero que no me gusta y segundo porque si yo pusiera buenos días, no te puedes imaginar las críticas que habría a ese buenos días, sería tremendo, ¿qué? ¿cómo puedo poner buenos días? entonces bueno, es ese mundo, pero que sepa que bueno, que los que estamos en esta casa y los hermanos mayores y los que están en sus hermandades, oye, que tenemos sentimientos y que a nadie, nadie hace las cosas por fastidiar ni por hacerlo mal, no, no, lo hace por un servicio y por un sentimiento de deber y de prestación de servicio a sus hermandades y en este caso a la institución, porque aquí, aquí es más difícil el día a día, porque yo en mi hermandad tengo a mi titular, y lo hago por ella, por mi Virgen de Rosario o mi Virgen, pero aquí no, aquí no tengo ningún titular, o sea, yo aquí lo hago un servicio a las hermandades, o sea, no tengo esa fuerza, aunque después vaya a verla a ella y le diga, vaya el día que llevo, pero bueno, que yo creo que tenemos sentimientos, Gurro, y que eso hay que saberlo y hay que verlo y hay que respetar, es que cada vez, estamos respetando menos, cada vez hay menos principios. Pues esperamos de verdad que a través del programa como este se humanice un poquito más y se empatice más. Paco, otro punto importantísimo de debate del nuevo reglamento acorde a la situación que vivimos en la no devolución de los abonos por motivo de fuerza mayor, algo que, ojo, no solo aprueba el Consejo, sino que respalda los hermanos mayores y que en muchas ocasiones que bueno, también se piden salvaguardar unos intereses económicos, que yo creo que hay veces que aquí se habla del Consejo que sí, que es el que lo aprueba, pero detrás hay muchos hermanos mayores. Mira, yo, este artículo 7 del que se habla tanto, es el mismo que estaba antes. O sea, el artículo 7 anterior decía que no se devolverá el importe de los abonos en casos de lluvia o por cualquier otra circunstancia. O sea, esa frase genérica era por cualquiera, por todas. Es más, cuando se suspende la Semana Santa, hay informes jurídicos que esta casa pidió en los que decía que, bueno, era correcto la no devolución. Lo que pasa es que esa campaña que desde algún lugar se orquestó, bueno, yo no podía permitir que se pusieran entre dicho la honorabilidad de la institución y la honorabilidad y la capacidad de empatía y de caridad de las hermandades. Y entonces, como que aquella famosa asamblea de 26 de mayo donde se expuso un plan y se expuso la posibilidad de la devolución si las hermandades la admitían de acuerdo con aquel plan. Y las hermandades decidieron devolver porque la situación era caótica porque había gente que había dejado de trabajar. Es que había gente aquella parte, aquella primera parte de la pandemia generó miseria, generó casi hambruna, se multiplicaban los comedores sociales, se multiplicaron las ayudas. Entonces, bueno, aquella situación era una situación bueno, en un momento determinado bastante crítica y se aprobó devolver, salvo aquellos que quisieran donar. Y eso es lo que se hizo. El artículo 7 actual es el mismo que había entonces. Lo que se hace es que se explica y se hace de una forma pedagógica y se amplía porque hablamos del derecho de uso y aquisición preferente. Es que no es lo mismo que tú llegues y tengas una silla extraño y te sientes en tu silla y si no hay Semana Santa tú no te sientas en tu silla, que es lo único que tú obtienes de ese abono o de eso que has pagado y muy distinto son aquellos abonados que tienen un derecho de uso y adquisición preferente que en muchos casos viene de su abuelo, su bisabuelo, su padre, ellos, sus hijos y que se va a heredar, tienen un derecho de uso que se hereda ad infinitum. Entonces, bueno, yo creo que ese derecho, cuando hay tantos sevillanos que quieren tener una silla, creo que ese derecho que yo tengo preferente frente a todos los demás debe tener un contenido económico. Yo ese derecho porque un año no haya Semana Santa no me cae que hoy me voy porque la demanda necesita dinero. Y las personas. Y las personas necesitan dinero y yo, o sea, y yo que tengo ese derecho pues no, yo no pago. Yo creo que tampoco es eso. Que ese contenido económico se gradúe, sí, se puede graduar, pero que ese derecho creo que hay que pagar algo por él. Creo que tiene que tener un contenido económico porque yo se lo voy a dejar a mi marido, a mi hijo, a mi nieto. Yo creo que, bueno, el pagar por eso es al margen de que haya, no haya Semana Santa. Lo que esperamos. Sí, cuéntame. Sí, no, yo es que creo que es así. Es que confundimos. Yo no tengo mi silla y me han hecho pagar. No, usted no tiene su silla, pero usted tiene un derecho preferente que usted va a seguir manteniendo y que lo tendrá hasta el infinito o hasta que no tengamos carrera oficial. Que también se explica. En el nuevo reglamento se hace mención a que la guerra oficial se tiene en función de, bueno, de la vía pública que no sea del ayuntamiento. El día que esa sesión no se produzca, usted no me puede reclamar a mí que usted no tiene la silla. Y por eso lo dejamos también claro. Hay algunas cosas que se puntualizan en el reglamento que, bueno, además que el reglamento lo han elaborado hermanos mayores juristas se ha presentado a los hermanos mayores en asamblea porque yo, ese sí lo tengo muy claro, cualquier cosa que se haga yo creo que son los hermanos mayores los que tienen que decidirlo. Igual que le dije que iba allá adelante, también cualquier cosa que se haga son ellos porque ellos son el consejo. O sea, el consejo lo componen las 125 hermandades de Sevilla y nosotros, la llamada Junta Superior, somos el órgano, digamos, ejecutivo. Pero que, por supuesto, las indicaciones las tenemos que detener de ellos. Se les expuso y por mayoría, salvo dos votos en contra y una censión se aprobó. Entonces, bueno, yo es que no lo he hecho yo solo. Yo, nosotros hemos hecho el trabajo y se lo hemos pasado. Bueno, lo principal es que esperemos, Paco, que no volvamos a tener que vivir una situación como una pandemia para que se suspenda la Semana Santa. Esperemos que... Toco madera. Esperemos que sea así. Lo que a mí me gustaría que también se sacase en claro, 2022 no es 2020. Yo quiero confiar porque sé que fueron meses duros para ti que entendieses que ese dinero en gran parte se devolviera porque fue una situación muy difícil. Yo entiendo que el Consejo, las hermandades son instituciones importantes, pero yo creo que en ese momento a lo mejor las personas eran las principales afectadas. por eso se planteó y la propuesta la hizo esta casa, la propuesta la hice yo en aquella asamblea porque es lo que aprobamos en la Junta. Claro que sí, si es que además este artículo que hay hoy yo tengo que decir si hubiera alguna situación parecida que Dios no lo quiera pero si hubiera alguna situación parecida yo volvería a convocar a los hermanos mayores y volveríamos a tomar la decisión previo estudio de la situación en la que hay. Claro que sí, es que esto no es de una forma inamovible, no, no. Si este reglamento siempre por encima estarán los hermanos mayores constituidos en la asamblea, siempre. O sea que esto es la normal tenemos que dar, pero bueno, siempre está el estudio de la situación en cada momento. Paco, pues ahora vamos a entrar en el tema más conflictivo, más polémico de la organización de la Semana Santa. Lo primero, si me lo permite no vamos a hacer castillos en el aire. ¿Por qué? Porque tú has dejado claro que tanto en estos cuatro años yo quiero vender este titular y yo quiero que se diga porque yo no quiero mentir a la gente ni ilusionar con falsas promesas y que en los próximos cuatro años quiero que se dé este titular no va a haber una reforma general en la carrera oficial. No, vamos a ver, en la carrera oficial yo entiendo y así lo he mantenido siempre tiene 102, 103 años la carrera oficial. Cuando la carrera oficial durante este tiempo no se ha movido y ha habido muchas mentes preclaras durante este siglo es porque la configuración de la ciudad es la que es y la localización de las hermandades en el mapa es la que es. La carrera oficial la campana está bien la campana está reformada desde hace poco tiempo y está bien. La avenida exactamente lo mismo y la plaza Virgen de los Reyes también. Yo siempre he dicho que el talón de Aquiles es la calle Sierpe. arreglando la calle Sierpe la carrera oficial estaría perfecta y eso es lo que hay que hacer. Yo tengo ya el proyecto hecho lo íbamos a aplicar este año como se dijo lo que pasa es que después de dos años de pandemia después de dos años en que la gente no ha podido disfrutar de esto hombre dejar a varios miles de personas fuera de la carrera oficial a mí me parece muy duro y sobre todo porque es lo que tú decías antes Curro y te lo alabo es la persona es que entre esas personas que van a perder la silla hay personas que a lo mejor no van a poder más ir a ver la escofadía por la edad y que a lo mejor en ese momento aprovechen para ir con su familia con sus nietos con sus hijos entonces lo vamos a privar este año hay personas minusválidas y además me llevó mucho al corazón la madre de una chica que me lo planteaba la vamos a dejar sin Semana Santa este año entonces bueno yo es que creo que esto hay que tenerlo en cuenta y que este año teníamos que estar todos este año la Semana Santa tenemos que estar todos no vamos a hacer esto porque con el dolor y con lo que se ha pasado en este tiempo no vamos otra vez a darle una mayor angustia y una mayor penalidad entonces este año la calle Serpen no se va a tocar pero yo desde que fui tesorero bueno se ha ido intentando hacer un fondo un fondo de silla que en un momento determinado cuando haya y además este año también lo seguiremos acrecentando y cuando se tenga que tomar una medida de este tipo de esta característica pues intentaremos reubicar a las personas que no pueden estar en su localidad de siempre que sé que es duro porque allí hay familias enteras todos los vecinos que ya a lo mejor llevan 20 años o 10 años o 15 años que están juntitos y que se ven en Semana Santa que esto hay que pensarlo es que esto no es tan fácil como decir loquito somos fáciles ya le digo 3.400 sillas menos tenemos los planos y bueno el que lo sufra lo sufrió yo creo que no yo creo que hay que mirar a la persona porque además somos instituciones de la iglesia y no podemos no podemos actuar con esa frialdad vamos a hacerlo yo bueno si salgo y si voy a continuar yo lo voy a hacer el proyecto está ahí y si no lo hago yo ahí lo tienes que me sustituya se va a hacer está preparado pero también tenemos que tener es como si el barco se hunde por un lado vamos a tener los salvavidas para que estas personas vayan a otro sitio que a lo mejor están en este tramo y hay que pasarlo al otro y a lo mejor él está justo con su núcleo pero habrá que hacerlo pero que es la calle Sierpe lo único de verdad hay quien me dice la calle Tua la calle Tua es inviable inviable en la calle Tua están todos los comercios Paco pero quiero quiero centrarme porque tenemos un tiempo concreto yo ya lo he dicho no quiero hablar de la calle yo no quiero montar Castillo en el aire por eso yo no voy a hablar de la calle Tua no voy a hablar de la Magdalena del proyecto del Bueno de Jesús yo no voy a hablar de eso te lo agradezco porque me parecen inviables pero si hay que hablar de la calle Sierpe porque eso es aquí tenemos que vender realismo y el realismo es el primero que yo también considero que la carrera oficial dentro de lo que cabe ahora vamos a matizar tenemos tiempo pero el principal problema es la calle Sierpe aquí yo tengo varios interrogantes vamos a intentar ordenarlos poco a poco Paco ¿qué es más importante? ¿el derecho de mil personas a estar en la calle Sierpe o el derecho de seguridad o el derecho de seguridad de la carrera oficial? Sí bueno vamos a ver la calle Sierpe la calle Sierpe lleva así décadas en la calle Sierpe se ha retocado mucho o sea la calle Sierpe los pasillos ahora mismo de Sierpe se han quitado donde estaba creo que era la cafetería La Reja este es el primero que hay entrando por Sierpe para ser inmenso de allí se ha quitado no creo que fueron 80 o 90 sillas todos los pasillos se han quitado para que sean vías de evacuación o sea que sí se está arreglando y se ha venido arreglando si él para mismo puede tener del orden de mil y pico de sillas menos que hace 5 años lo estamos arreglando la calle Sierpe bueno insegura tiene su vías de evacuación el único problema de Sierpe es que está estrecha porque esto no depende de esta casa es que esta casa el control de la silla la lleva desde hace pocos años entonces en Sierpe hemos tenido en el único lugar donde se ha producido una emergencia ha sido en Sierpe y además y no se ha notado en la calle Sierpe creo que fue no sé si hace 10, 12, 14 años en la calle Sierpe hubo un escape de gas la gente empezó a oler el gas y hubo un escape de gas aquello se resolvió aquello se evacuó a la gente con normalidad y aquello no hubo ningún problema o sea que la calle Sierpe si cabe es la que ha pasado un examen ante una emergencia un simulacro de emergencia que sí que estoy totalmente de acuerdo contigo que hay que arreglarla y que yo lo he dicho por antiguo y por pasiva y que lo seguiré diciendo hay que arreglarla y la estamos arreglando lo que pasa es que hay que hacerlo en el momento y sobre todo reubicando a las personas que están allí que ahora mismo insegura hacemos todo lo que podemos o sea tenemos las vías de evacuación tenemos organizada la evacuación tenemos adiestrado al personal de seguridad lo único que pasa es que no tiene esas vallas y esa contención que tiene el resto de los tramos eso pasaba me acuerdo de hace muchísimos años en Campana y pasaba en la avenida y que habrá que arreglar Sierpe por supuesto que sí y Sierpe la solución de Sierpe es quitar quitar y quitar no hay otra tal cual yo Paco comparto tus palabras pero lo que me parece raro es que si no vais a quitar la silla me parece bueno puedo compartir la medida pero entonces ¿por qué lo anunciaste y en septiembre? porque yo creo este año no este año se ha anunciado antes de la pandemia cuando decíamos esto y de hecho tenemos tenemos el proyecto de recorte arriba yo recuerdo haber visto artículos y haber comprobado que en este mes de septiembre octubre se ha dicho que el consejo iba a eliminarlo de las mil sillas date cuenta que estamos hablando de este tema que es actual que se está hablando en todo sitio yo creo que es porque y creo que están ahí las referencias que es una cosa que se ha publicado al menos en los medios recientemente evidentemente se dijo que se iba a quitar el consejo va a eliminar mil sillas evidentemente se dijo que se iba a quitar por supuesto que se ha dicho y tan es cierto que se ha dicho que ya te digo que lo tenemos blanco sobre negro o negro sobre blanco tenemos el proyecto y lo tenemos nada más que para irlo ejecutando es decir yo quiero hablar de forma sólida y sin rodeo significa esto que en caso de ser elegido en 2023 se van a quitar mil sillas o no se van a quitar más de mil sillas en 2023 damos el titular el consejo de cofradía si Paco Vélez continúa es que esto no de verdad puede parecer puede parecer una eslogan de campaña ni mucho menos lo que sí lo que sí te puedo decir es que la idea de este consejo y la idea de este presidente es que la calle Sierpe se está arreglando se va a arreglar y de hecho se está trabajando para arreglarla y con inmediatez se va a arreglar que este año no ha podido ser porque yo creo que tiene que estar todo el mundo pero que la vamos a arreglar ¿en 2023? ¿o cuándo? hombre yo creo que sí no va a ser con inmediatez esto va a ser para el año que viene si yo estuviera para el año que viene se quitaría pues ahí está el titular lo están escuchando Paco Vélez nos ha asegurado que si continúa en el consejo de cofradía pretende quitar más de mil sillas en la carrera oficial claro vamos que eso ocurre que eso lo tenemos lo tenemos ya te digo lo tenemos trabajado lo tenemos estudiado lo que pasa es que este año ha habido un frenazo por la situación pero que el que haya habido un frenazo no quiere decir que hayamos parado el coche que el coche sigue y que el coche arrancará y que cuando llegue el próximo año aquello estará lo que pasa es que tenemos que reubicar a todas estas personas para no provocar tanto damnificado yo imagino que eso es posible creo que hay una alternativa que ya se habló hace mucho que ya se habló hace mucho tiempo que creo que es realista que es lo que aquí estamos vendiendo y es aumentar la carrera oficial hasta la puerta del príncipe hasta Colón desplazarlo no, por ello no entra uno un paso es el que no entra no, no allí no pasa y además tenemos a Colón allí entonces pero cuántos cuántos pasos no pasan hay lo menos tres que no pasan y lo vamos a dejar fuera a tres pasos no cabe no te puedes imaginar y no se pueden imaginar los seguidores las de estudios las de reuniones que se mantienen al respecto pero es que no lo hay la gente hay que ubicarla en lo que hay y en lo que va quedando si este año quedan 200 sillas libres pues la gente se reubicará en esas 200 sillas pero estamos buscando digamos el sitio donde trasladarlo porque si tú tienes una silla o tu familia no te digo oye que ya no tiene la silla que por el artículo 38 esto hay que quitarlo por razones de seguridad por supuesto pero yo te tengo que decir o creo que te debo decir no hay pero mira tengo en la avenida de la constitución tres sillas que os podéis ir para allá pero entonces no se contempla Pacón, perdona no se contempla entonces aumentar la carga oficial por ningún punto es decir la estrategia del consejo es que quede en silla libre pero sí claro pero qué más quisiera yo comentar sería bueno para las demandades sería bueno para los sevillanos pero es que no hay una fórmula para aumentar es muy difícil no obstante esta es la asignatura que siempre hay en esta institución pero también te digo que tenemos un centenar o sea un cien años y en el que en el que difícil se soluciona que lo estamos haciendo que lo estamos intentando que en mi junta tenemos proyectos encima de la mesa que a mí me llegan proyectos creo que me llegó una autoridad de Murcia de alguien de Murcia que me hacía una sugerencia para la carrera oficial vale muy bien pues yo ya digo Paco que yo creo que el futuro de la carrera oficial como estamos además compartiendo fíjate que casualidad de opinión es arreglar la calle siempre eliminando sillas una vez eso yo creo que tendremos la carga oficial tan segura como los sevillanos esperan y yo creo que eso es lo prioritario eso para mí ha sido prioritario y ha sido un principio si no hubiésemos tenido pandemia seguramente hubiese estado arreglado desde el año pasado es prioritario porque es fundamental pero claro las cosas que hacerlas también de una forma con tranquilidad y sin crear daños colaterales pues no sabe usted lo que le aplaudirían lo sacarían por aquí al maestranza como usted quite mil sillas igual que lo critica si usted lo consigue y es el presidente que lo consigue no sabe usted la alegría que le va a provocar y los mil me van a correr por Sevilla pues no aplauden y otros me corren bueno también yo creo que hay un poco que libra pero bueno sí pero además además curros no son mil sillas son más de tres mil sillas más de tres mil sillas ¿no? es lo que el consejo yo creo que estos son datos a que te avértigo a que te avértigo pensadlo también son datos que creo que no se han dicho hasta el momento las tres mil sillas públicamente se han comentado ¿no mil? ¿tres mil? se ha dicho que son tres mil alrededor de tres mil cuatrocientas aproximadamente no, no, es mucho y da vértigo claro es que es que no se puede no se puede jugar con tres mil o tres mil cuatrocientos usuarios de la noche a la mañana es que a mí me da vértigo no lo digo de verdad pues ahí quedan las declaraciones de Paco Vélez en el asunto de la carrera oficial Paco es cierto ya para terminar con este asunto que yo sé que que es incómodo porque es lógico porque cuando algo no está del todo arreglado yo entiendo que incomoda la carrera oficial cumple un estricto protocolo de evacuación seguridad es decir eso a día de hoy está controlado totalmente controlado y está perfectamente acreditado que la carrera oficial es segura y además tenemos el plan de seguridad bueno que se firma y absolutamente acreditado los vigilantes han recibido la formación lo que pasa es que claro que hay mucha gente evidentemente pero que están todas las medidas para en caso que fuera necesario que Dios no lo quiera por hacer la evacuación también ha sufrido en vites como las carreritas y la verdad que ha resistido pero la calle siempre fue los vídeos son impactantes y la campana y la avenida pero sin embargo no hubo no ha habido o sea con tantísima gente como hay podría haber habido de todo pero gracias a Dios no ha habido nada no ha habido nada gracias a Dios de que no haya pasado nada porque los incidentes fueron muy muy importantes sí 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 pues cerramos este tema espero que que haya pasado ha sido ha sido una conversación muy agradable ya te digo me parece extraordinaria el programa me parece serio riguroso como dije al principio y la verdad yo creo que estas cosas bueno pues es bueno para que la gente se entere y bueno lo que sí pido que no me den muy fuerte rápidamente también te digo yo espero claro con esto del COVID que si es verdad que bueno que los palcos la campana las sillas están casi unas encima del otro en los palcos el pie se toca con el de enfrente yo no sé el COVID cómo va a afectar a esto bueno en los campos de fútbol están exactamente igual y además se chilla se salta se gesticula yo creo además que cuando llegue el mes de abril yo creo que esto habrá cambiado vamos los datos de hoy esto está bajando la ONS ha dicho hoy por lo visto ha dado ilusionantes declaraciones yo creo estamos al aire libre porque esto está al aire libre la gente está sentada la gente está respetuosa no está cantando en la feria en la feria se canta se baila se están en las otras tiendas allí la gente está de otra manera y lo mismo quizás más cerca y más pegado se está en una bulla que allí y bueno y también bueno que estarán las mascarillas que esperemos que protejan algo yo soy yo soy de la opinión a mí no me gustan nada las medidas algunas veces pienso que son ineficaces pero yo creo que después de una pandemia de dos años alguna consecuencia por lo menos para este año que por lo menos sean las mascarillas en el público ahora vamos a hablar de otro colectivo pero que por lo menos en el público se lleve mascarillas ahora bien pasaporte COVID en los nazarenos sí o no pasaporte COVID sí yo además creo que la mayoría de los sevillanos sobre todo en Sevilla en Sevilla hemos sido muy muy obedientes en esto yo creo que aquí pasaporte COVID termo pero ¿se regula que se tenga que obligar a un nazareno a tener un pasaporte COVID para poder salir? yo lo que hago normalmente y lo he hecho ahora cuando han empezado los ensayos yo me dirijo a la autoridad sanitaria y sigo sus indicaciones ¿qué te parece? a nivel personal las indicaciones que ha dado la junta sí son recomendaciones en definitiva hombre yo creo que pasaporte COVID pues sí es interesante yo entiendo que los test de autodiagnósticos de estos de antígenos creo que también es interesante el tema el que causa más polémica es lo de la FFP2 o las mascarillas yo le decía a alguien le decía bueno a ver si vamos a un edafísia en vez de COVID pero bueno eso es una recomendación pero hay una ley nacional que dice al que estamos sometidos todos que en la vía pública tenemos que llevar mascarilla y si está en la vía pública con un ensayo pero también hay acepciones por ejercicio físico no la hay por deporte yo he intentado yo he hablado de eso también me he dicho cuidado que los deportistas sí, deporte pero la ley no es una excepción en esto bueno a mí me parece mal me parece que es un cortador de leña de estos que cortan árboles en el país Paco no la lleve y aquí la lleve un costalero no me parece no obstante son recomendaciones yo reflexionando Paco lo has dicho tú has dicho tú la clave a lo mejor no morimos por COVID pero los pobres costaleros a lo mejor mueren por asfixias y también creo que cuando se suda tanto una mascarilla pierde efecto yo espero de verdad que entiendo que la Junta tiene que dar unas recomendaciones porque es el organismo más responsable el ejemplo pero yo creo que también hay unos parámetros y creo que mi opinión que a lo mejor el que las ha hecho pues no se ha metido a las 3 de la tarde con la Virgen del Cerro pienso si si no no pero yo digo son recomendaciones y después estas recomendaciones cada hermandad en función de su necesidad de la adecuarada por supuesto lo que no podemos estar de acuerdo es que bueno también ahora se está utilizando mucho la Semana Santa en temas políticos que Juan Marín diga abiertamente que bueno que yo lo entiendo su buena fe que las hermandades tengan que transcurrir por calles anchas avenidas anchas aquí no es posible lo siento aquí es imposible y decir eso es no conocer la Semana Santa de Sevilla sin duda yo creo que opina mucha gente sin conocerla si 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 no es conocerla yo entiendo por ejemplo que digo yo que en otras ciudades que tienen grandes espacios y grandes pasos o tronos puedan hacerlo aquí no aquí es inviable pues yo espero que las situaciones mejores creo que ya se están viendo los datos y que nuestros costaleros que creo que hay veces que nos olvidamos de ellos al igual que de los nazarenos tengan un acto de responsabilidad y también de verdad por ellos mismos lo de la mascarilla lo piensen y esperemos que no porque aquí llevamos cuatro meses con costaleros sin mascarilla si si los que han salido no tienen mascarilla y no ha habido datos que hayan significado que había contagios y antes eran y además se ha salido con los faldones abajo y sin embargo estos van sin faldones y tres vacunas y pasaporte COVID es que yo creo que algunas veces yo creo que estas son recomendaciones y que cada hermandad y que cada cuadrilla y que cada capatá bueno pues lo administren en función de las necesidades yo creo que a veces creo que pecamos de ser más papistas que el Papa si 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 pero no olvidemos que no es una norma imperativa que es una recomendación vamos avanzando Paco en llega la organización de los días también un poco problemático yo quiero que aquí se explique como se han explicado muchas cosas y luego se han entendido una frase que dijiste que es que no había habido tiempo a la que contraargumentó Juan Carlos Cabrera diciendo que lo habíamos perdido entonces explícame realmente esa frase que quisiste decir con eso y contextualizarla un poco bueno no es que no hubiera habido tiempo en el sentido literal de la palabra es que hemos tenido dos años en los que no ha habido no ha habido posibilidad de reuniones y es que la organización de los días tiene en su base fundamental en las reuniones de hermanos mayores y de delegados y ahí es donde se estudia se consensúa entonces hemos estado mucho tiempo que nada más que podíamos entrar telemáticamente y eso no pasó telemáticamente no obstante si se está trabajando de hecho la hermandad del Marte Santo ya se firmó en el día de ayer un acuerdo y hay unas modificaciones el Mércoles Santo también está a punto entonces bueno la verdad es que las cosas se están trabajando y se están haciendo pero que hemos tenido la limitación que también la ha tenido entiendo que el Ayuntamiento no es lo mismo no poder mantener reuniones y hacer las cosas telemáticamente que poder hacer como se ha hecho toda la vida entonces aquí quiero desglosarlo el Marte Santo yo creo que también gracias a su delegado Daniel Perea y por supuesto a las hermandades que siempre también hablamos del Consejo creo que las hermandades benefician mucho la relación y el compromiso que tengan ahí está no es casualidad no es casualidad que las hermandades del Marte Santo hayan sido las primeras en anunciar los cambios que yo creo que hay que aplaudir punto número uno punto número dos ¿me está dando a entender que es posible que dentro de poco veamos cambios importantes en el miércoles Santo? bueno se están trabajando de hecho una de las reuniones que ha habido hoy era de miércoles se está trabajando en ello en la medida que se pueda y en la medida que se alcance que se están intentando por supuesto que habrá o no habrá resultados en las distintas jornadas bueno pues depende porque desde esta casa yo tengo la idea y el convencimiento de que no se puede imponer nada o sea hay que hacerlo consensuado con las hermandades hay que hacerlo de alguna manera pactada y en eso hay mucho de trabajo de reuniones de convencimiento y hay que hacer las cosas entre todos porque yo creo que las hermandades son en esto lo fundamental que son en definitiva quienes tienen que aportar su esfuerzo quienes tienen que el sufrimiento de sus cuerpos de nazareno entonces bueno yo creo que estas decisiones tienen que estar tomadas en el seno del día en el seno de las hermandades y la coordinación del delegado perfecto pues ahí queda martes y posible miércoles santo posible ¿no? no vamos a vender no es seguro pero oye por lo menos ahí está ahora si es verdad que hay dos días que a mí personalmente y a muchos cofrades nos preocupan una barbaridad domingo de ramos dos momentos el parón de la hermandad de la estrella y sobre todo eso creo que la hermandad puede arreglarlo sin necesidad del consejo el trenecito de franco eso te preocupa a ti me preocupa a mí también como cofrade y como presidente y habrá que arreglarlo claro que hay que arreglarlo yo sé que ha habido movimientos pero sí y lo hay y sigue habiendo contactos y sigue habiendo reuniones y se están hechos lo que pasa es que bueno estas cosas hay que amadurarlas lo del miércoles santo no se sabía y de momento ha surgido la noticia de que ya estaba hecha yo creo que estas cosas se han hecho además con discreción y dejando trabajar y la verdad que se está trabajando en todas las jornadas en toda aquella que lo necesitan evidentemente y luego ya la última ahora si hablo aquí a nivel de hermano a nivel de de experiencias propias que es la madrugada yo soy hermano de la esperanza de Triana mi hermandad se comprime y está una hora parada aunque sea hermano los gitanos está otra hora parada en Orfila lo de la madrugada es una cosa yo creo que es el día más problemático Paco hay que hacer algo hay que hacer algo porque yo pienso que los pobres nazarenos esos abuelos esas personas que tanto hemos empatizado en esta entrevista que tengan que estar una hora esperando por culpa de gente que bueno que a lo mejor hermano mayor es que no han dado su brazo a torcer a mí me encantó lo que hizo el hermano mayor de la Macarena Cabrero fue fantástico no se puede intentar esa problemática gran poder de esperanza de Triana gitanos si de hecho lo que pasa es que ahora hemos tenido lesiones en los gitanos acaba de salir José María bueno hace poco tiempo hubo lesiones en el gran poder es que además los tres hermanos mayores actuales bueno José María ha repetido pero que bueno no eran los que estuvieron en la última semana santa entonces bueno ahí estamos ahí estamos empujando y a ver lo que sale y habrá que hacer algo evidentemente a ti te preocupa como confrade y a mí me preocupa como confrade y como presidente evidentemente me preocupa porque yo digo que son parones que ya el nazareno porque oye se puede romper un varal pero es que son parones que el nazareno sabe que voy a tapar una hora entonces yo creo que tenemos que intentar poner todo en nuestra parte dejarlo mejor no por parte del consejo por parte de las hermandades su ego su yo no yo no y mirar al Marte Santo y mirar a José Antonio Fernández Cabrera pues sí sí estoy de acuerdo contigo o sea no puedo estar más de acuerdo pues esperemos que así sea Paco ya vamos vamos terminando de este tema se ha hablado pero no con los pies en el suelo ahora sí la pandemia está terminando es una realidad lo ha anunciado la organización mundial de la salud ya no estamos en 2020 ya estamos en 2022 sí yo sé que tú tienes preparado algo bueno hombre yo yo no es que tenga nada preparado pero bueno habrá que dar dar las gracias a Dios habrá que hacer una acción de gracias ¿cómo? no lo sé porque bueno tenemos 125 hermandades dentro del consejo y bueno tendríamos que hacer algo lo más coordinado posible evidentemente ahora vamos a hacer un pequeño test rapidísimo para intentar conocerte un poquito más hemos hablado mucho del consejo y de ti lo justo y necesario aparte de tu hermandad que es tu hermandad de Montesión tu Virgen y tu Cristo una imagen cristífera en Sevilla una bueno también hay que una palabra porque son muchas preguntas una hay que hablar para el club que es mi hermandad también una dolorosa la Virgen de Rosario de Montesión un misterio y un palio que no sean de tu hermandad un misterio y un palio que no sean de mi hermandad misterio de la amargura que me parece un misterio impresionante y un palio mira no me voy a ir de la calle Feria el palio de la amargura porque además yo nací en la calle Feria yo estoy bautizado en la pila de San Juan de la Palma y bueno mi infancia fue muy cercana a la amargura y a Montesión lo que pasa que al final bueno me descanté por ser hermano de Montesión entre otras cosas porque cuando éramos niños la amargura se falta la edad mínima para salir y a Montesión no y los niños estábamos deseando de salir y claro me hice hermano para salir y lógicamente me cautivó la Virgen del Rosario un capataz un capataz un capataz bueno nuestro pregonero de este año Manolo Vijay el pregonero de gloria ojo ahora hablando de pregonero un nombre de pregonero y de cartelista que aún no haya salido que te gustaría soñando Paco Vélez le gustaría llevar al pregón a tal y al cartel a tal Antonio López por ejemplo como cartelista bueno eso es aspirar a la gloria de la pintura actualmente a nivel internacional y como soy tan ambicioso pues me gustaría y un pregonero un pregonero es que la figura del pregonero es complicado es complicado porque ha habido tantos pregoneros y cuesta cuesta la verdad es que no te lo podría decir y te lo digo de verdad no es una cuestión de no querer decirlo que me cuesta mucho darte el nombre de un pregonero ¿por qué crees que Pascual González nunca lo ha sido? mira Pascual González es muy amigo mío y me da pena que Sevilla se haya quedado sin el pregón de Pascual González ha habido una serie de acontecimientos también están hablando de otros tiempos y no lo fue y yo creo que es una asignatura pendiente que tiene esta ciudad con Pascual por cierto ¿puede ser el cartel que vamos a ver dentro de unas semanas el más impactante de la última década junto al de Cerezal? sin duda alguna otro titular importante el cartel de la semana santa de 2022 va a ser el más impactante mínimo de la última década sí, sí, sí estoy muy atento sin lugar a dudar túnica bordada o lisa túnica bordada o lisa lisa ¿una banda? pues espero que no se enfade ninguna pero tres caídos Virgen de los Reyes y una marcha una marcha el himno de la semana santa amargura ¿una calle? una calle la calle Parra ojo una tapa una tapa las croquetas de Casa Ricardo por cierto hablando de Casa Ricardo Paco comunicamos que el próximo lunes estará Fran López de Paz será el invitado de nuestra próxima semana y el plató de la semana que viene será precisamente Casa Ricardo en Casa Ricardo y lo hemos hablado tú y yo antes del tema pues fíjate es completamente improvisado un mensaje mirando a esa cámara a todos los cofrades de cara a Semana Santa de cara a lo que viene Pavo tuya es la palabra yo yo quiero transmitir la ilusión la esperanza y la alegría de que creo que esto ya ha pasado creo que esto lo dejaremos para un mal recuerdo y lo que sí pido es responsabilidad tenemos la responsabilidad de adoptar las medidas de seguridad y de contribuir a que esto se erradique totalmente ya sabemos sabemos lo mal que le hemos pasado sabemos lo peligroso que puede llegar a ser este este bicho y de nosotros depende que se erradique cada vez más depende de que nos vacunemos depende de que tengamos medidas de seguridad de que tengamos las medidas higiénicas y ya partiendo de nosotros ya no podremos echarle las culpas ni a Wuhan ni a los chinos sino que ahora seremos nosotros los que tenemos que administrar nuestra propia seguridad y desde luego a los cofrades que vamos a disfrutar mucho que nos vamos a emocionar mucho más que nos emocionamos antes de la pandemia porque sabemos el valor de lo que es perder esto que tenemos y que siempre hemos tenido y desde luego que bueno que esta casa está a disposición de lo que de lo que necesiten las hermandades de Sevilla y de lo que haga falta y desearos una magnífica una fructífera cuarema que ya empezaremos a vivir en cuarema porque aquí vivimos las vísperas con la misma intensidad que la fiesta y que tengamos una fructífera y magnífica cuarema que la disfrutemos como no la disfrutamos esas noches esos rincones esos viacrucis que lo disfrutemos y que nos preparemos para el gozo que significará a partir del día viernes de dolores cuando ya empecemos a tener nuestras procesiones y a nuestras hermandades en la calle ¿algo de lo que te arrepientas? bueno de alguna decisión precipitada que después cuando te das cuenta dices sí y yo por qué haría esto y a lo mejor ya es tarde cuando te has percatado de ello pero bueno de todas maneras cuando pase una cosa tampoco hay que tener miedo a pedir perdón y a dar un paso atrás o sea que es mejor quizás dando un paso atrás y pidiendo perdón que manteniendo alguna decisión equivocada yo creo que hay que ser humano y por ejemplo yo puedo pedir perdón y creo que también hay que saber pedir perdón y yo creo que lo puedes hacer por quien se haya sentido mal porque creo que todos nos equivocamos sí el perdón dignifica quien lo pide yo estoy convencido cuando alguien te pide perdón te das cuenta que tiene la talla suficiente de reconocer sus errores y de reconocerlos frente a la persona que a lo mejor entiende que ha sido ofendida yo pido perdón por mis errores a lo mejor habré molestado a alguien habré tomado decisiones a lo mejor no de todo ajustadas es posible lo que sí está claro es que si lo he hecho lo he hecho sin darme cuenta y si alguien se considera insultado se considera ofendido se considera no bien tratado pues bueno no tengo no se me caen los anillos por pedir perdón creo que eso es lo que tenemos que hacer pues de verdad te honra te honra muchísimo porque todos nos equivocamos todos somos humanos bueno muchísimas gracias Paco ¿qué tal? ya hemos terminado gracias a ti da gusto una entrevista contigo la verdad que da gusto te sientes a gusto y eres capaz de sacar algunas cosas que tienes ahí dentro que no que no lo hubieras sacado nunca y tienes esa facultad la verdad que sí muchísimas gracias por mostrarte tal y como eres por cedernos las instalaciones del consejo de verdad te transmitimos todo nuestro apoyo de cara a esta semana santa y yo de verdad espero Paco que todo vaya bien porque es complicado porque llevamos dos años sin semana santa porque los pasos llevan guardados dos años porque los costaleros llevan dos años sin salir porque venimos de una pandemia porque eso no lo hemos hablado los nazarenos han ampliado yo también por cierto es importante que se nos ha pasado este año va a haber conteo ¿verdad? este año hay conteo evidentemente va a haber conteo va a haber conteo pero sí es cierto que eso que hay unos parámetros que hemos dejado han pasado dos años y yo de verdad espero le pido al señor a su virgen que todo de verdad salga bien que es lo que nos merecemos y ojalá todos estos problemas pues de verdad se solucionen en un futuro sí bueno y el conteo es necesario porque tenemos que ver después de los dos años de pandemia en qué situación está el número de nazarenos de las hermandades entonces se va a contar y sobre todo es una herramienta útil para la institución y muy útil para las hermandades que también creo que deben de conocer la situación real de su de su comitiva yo creo que sí pues sí pues muchas gracias Paco además yo no tenía el placer de conocerte previamente ha sido fíjate que curioso como las cámaras graban nuestro nuestro primer encuentro como nos hemos conocido y de verdad nosotros también estamos súper súper contentos y nada pues lo han escuchado el presidente del consejo de hermandades y cofradías nosotros nos despedimos del que ha sido nuestro plato hoy el consejo de hermandades y cofradías a quien le volvemos a dar las gracias espero que que la hayan disfrutado y recuerden que bueno pues pueden comentar sus sensaciones de esta entrevista en nuestra cuenta de twitter arroba pulso barra baja nosotros Paco si me lo permite nos vamos a ir al descanso antes de conectar con nuestra tertulia que bueno pues va a debatir y va a analizar todo lo que aquí se ha dicho que creo que no es poco con tu momento de la semana santa ¿cuál es tu momento Paco? mi momento de la semana santa el momento bueno desde que estoy en la institución desde que presido la institución bueno es la entrada de los niños de la borriquita en la campana es una explosión de risas de luz de madres y padres con los carritos es un mundo que te transporta ese momento pues Paco tus deseos son órdenes nos transportamos a la plaza a la campana donde los nazarenos blancos inundan la misma donde los niños bajo un antifaz y una sonrisa de cara en cara disfrutan el inicio de lo grande de la semana importante de la ciudad y por supuesto esas plumas esas plumas blancas detrás del misterio y ese saqueo subido en la palmera significa que nada dentro vídeo con la borriquita y a la vuelta tertulia en directo donde pueden debatir todo lo que ha sido esta entrevista con Alberto Álvarez y su ya clásico equipo de tertulianos y recuerden hasta el lunes que viene con Fran López de Paz tengan la amabilidad de ser felices muchas gracias les ha hablado Curro Bono siempre de frente siempre de frente la bestia al derecho siempre mira la ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, hermano, sí! ¡No dormís otra! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Escucho ahí! ¡Bueno, venga a la frente! ¡Derecha, adelante! ¡D izquierda, adelante! ¡Vamos arriba con el valiente! ¡Vamos a echarle cántico! ¡Vamos arriba con el valiente! ¡Nos vemos! ¡No lo vemos! ¡Vamos arriba! Gracias por ver el video.